Hola y bienvenidos sean todos, si ustedes acá ya escuchan, ese silencio maldito que hicieron me alarmó de que estábamos al aire, porque no escucho nada, pero bueno, que vamos ya, hace rato había hablado con el productor y yo pensé que estábamos bien, bienvenidos, el Paris Saint Germain alza la mano para ser campeón de la Champions, nada más sentí ese silencio incómodo, re Juan Carlos, y dije, estamos al aire, gusto estar aquí, y de mi lado izquierdo, don Jorge Pietrasanta, hola, ya iba yo a llamar a Toraño, dije, si no quiere aquí Alvarito, véngase Toraño, no, que culpa tengo yo, perdóname, perdóname, eh, que, que, déjase para acá, pobrecito, pobrecito, respira, 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 respiración de boca a boca. El Barcelona no arrancó con Lionel Messi, visitaba Turín y Lionel Messi sigue con esa afrenta, esa asignación pendiente de que no puede marcarle a la Juve en territorio italiano, hoy era el momento preciso don Jorge Pietrasanta, porque los italianos andaban triste por su eliminación de la Copa del Mundo, una Juventus que presentó seis modificaciones con respecto al partido en el cual perdieron contra la Sampdoria, tres por dos, y una Juventus, o mejor dicho, un Barcelona que presentó tres modificaciones con respecto al triunfo que tuvieron contra Lleganés tres por cero. Y no inició Lionel Messi. No arrancó Lionel Messi. No, no le dieron más que un poquito menos de cuarenta y cinco minutos para esa opción de hacer gol. De cualquier manera, de cualquier manera el Barcelona con este empate a cero asegura el primer lugar de grupo por ocasión once consecutiva en la Champions, nadie le va a quitar ese lugar y pues sigue con una gran defensiva también. El Barcelona se salvó de un último disparo, pero también cometió un penal, una falta dentro del área que no le marcaron, una falta de pique, un empujón descarado, su majestad Rey Juan Carlos. No sé si descarado, pero para mí sí era penal. Después lo de Ter Stegen también en Álvaro Pietra es fenomenal, yo creo que Ter Stegen por lo que te da atajando, por la seguridad que te da en el área, por cómo juega el área y por cómo juega con los pies, hoy yo creo que es el mejor arquero del mundo y después, bueno, al tiempo lo veremos si será titular o no con Alemania, si puede Neuer volver a los tres parques. Como te dije hace rato, ¿y dónde me dejas a Cota? Tranquilo, ¿eh? Por favor, lo voy a amonestar. Cota ya se va a Pachuca. Cota se va a Pachuca. Pachuca va a cobrar en serio que Chivas no le apoyaran la votación de los derechos, ¿verdad? Pero bueno, este Juventus no le ha ido bien en el arranque de la temporada en Italia. No va primero, va a Napoli. Exactamente. Viene de perder contra la Sampdoria. Había presentado una línea de cuatro en ese partido, dice ahora me voy con tres. Controlaron al Barcelona, un Barcelona que como bien le apuntaba usted, no empezó con Messi. Controlaron sus dos líneas sólidas, apoyándose incluso con los carrileros para ejercer funciones defensivas de recuperación, de neutralización y un Barcelona que buscó por todas formas y aún así le fue insuficiente para ganar porque el punto le basta para estar en los octavos de final de la UEFA Champions League y además en primer lugar. Yo creo que, digo, es hasta cierto punto meritorio lo que termina siendo la Juve, bueno, o muy meritorio, o sumamente meritorio, perdón, lo que termina siendo la Juve el torneo pasado. Después, mantenerte un lustro siendo campeón o más de un lustro siendo campeón en Italia, llegando a dos filales de Champions. Digo el torneo pasado porque estuvo a punto de ganar el triplete. Es muy complicado para un equipo mantenerse siempre arriba. Empiezan las vacas flacas, ¿no? Por primera vez en un lustro en la Juventus es tercero en la liga. No se le había visto. Se le había visto segundo y después campeón, pero nunca tercero en la liga. Hoy es tercero en la liga italiana. Se compromete un poco su clasificación, entrecomillado. La verdad es que sigue estando en las manos de la Juventus. Ahora, no fue mal resultado. No, no fue mal resultado. Y lo del Barcelona, pues lo de siempre, ¿no? O sea, creo que creo que es otro Barcelona cuando juega Messi. O sea, juegue quien juegue. ¿Se equivoca Valverde no ponerlo? Yo creo que sí. Para mí se equivoca, hay que decir sí o no. Pero ¿por qué con el punto está clasificado? No, no, no. Si había que decir con nada. Si se equivoca. Si se equivoca. Se equivoca o no se equivoca. No, no, no. Con el punto clasifica. Usted. Es primero. A punto va a ir usted. No, 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 no. Pero sí recordar. Sí. Que hay que planear el tema físico de los de los jugadores. Y si tú le puedes ahorrar cuarenta y cinco minutos. Bueno, ahí está. Ahí está lo que pasó con Zidane y con Cristiano. He leído. Le ahorró siete partidos a lo largo de todo el torneo de a cuarenta y cinco, de a noventa le ahorró siete partidos. Sí, pero no estaba seguro el boleto. Y llegó a la. En primer lugar. No estaba seguro. Yo entiendo que el fin de semana viene Valencia. Visítan Mestalla. Acabas de decir que por primera, que por onceada decimoprimera vez. ¿Por qué? En primer lugar. El grande siempre quiere más. Bueno, pero calificó en primer lugar. No hay más que el primer lugar. No, no, pero ya está. Está hoy. He leído de Elenio Herrera y de usted. No, no, no. He leído de Elenio Herrera y de usted. Ojalá. 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 Conozco. Ojalá. Catenacho Gabriel. Conozco al Tuca y a usted. Ojalá. Oye. O sea. Pero son puros piropos, ¿eh? Porque hay muchos que se dicen ganadores. Garisto, que en paz descanse. Y usted. Don Aníbal. El Ricardo. Y usted. Don Aníbal. Y usted. Don Aníbal Ruiz, que también en paz descanse. Don Aníbal Ruiz. Gusto Matosas, papá. Y usted. Bueno. Arpa, Fécete, y usted. Este, Arpa, Fécete, claro. Todos ganadores, ¿eh? Todos ganadores. Porque hay unos que dicen que por, piensan que por proponer ganan. Y se quedan solamente en la propuesta. Y no ganan. O sea, yo, lo que yo digo es. Pero, pero, pero. Espérame, ir empatar en la cancha de la Juve. Ahorrándole cuarenta y cinco minutos a tu estrella. A este equipo. Está mal. Pero te estabas arriesgando a eso. A este equipo. ¿Qué? ¿Y si la mete Dival ahí al final? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Y si la mete este Paulinho en el balón parado? Sí. ¿Y el penal que no le marcaron? No, bueno. Y sí, y sí, y sí. No, no. Y si los que proponen tuvieran siete títulos, no los tienen. No los tienen. Juan Carlos Gabriel Leanda. Álvaro Morales. Tú y yo hemos compartido la sal, la pimienta, la sangre de Cristo. El llanto de la cebada. ¿Y qué más? Y muchas otras cosas más. Y más sangre que Cristo, ¿no? ¿O qué? Y más sangre que Cristo. Y no metamos, no metamos al. Y el de consagrar, el de consagrar. En esto. No digo que ganar. A ver, pero corrijo, corrijo. Backspace. No digo que un empate en tierra de la lluvia esté mal. ¿Entonces? Si fuera el Sporting de Lisboa. No. Si fuera el Columbus Crew. No, no, no. Si fuera el Leganés. Termine y me déjalo. Termine y me déjalo. Ok. Si fuera el Apoel. O el Celtic. Si fuera el Celtic. Yo tengo al mejor jugador de la historia. Debatiblemente el mejor jugador de la historia, Leonel Messi. Tengo un killer como Luis Suárez. Gasté 40 millones en un tipo como Paulinho. Tengo al segundo mejor jugador de la historia española como Iniesta. Está dando a García Toráño, ¿eh? Nos está dando todos los hechos que ya sabemos. No. No, sí, sí, sí. No, porque yo sí le doy argumentos. A ver, bueno, entonces. Él es retórica. ¿Y a qué ibas? Él es retórica. ¿Y a qué ibas? ¿A qué ibas? Brujo Morales. El Barcelona, con lo que tiene, y usted es barcelonista. Sí, y yo también. No debe. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Y Juventino. Y yo también yo también. No debe conformarse. No debe conformarse, no puede conformarse, con un equipo al cual en la ida le habías vencido 3%. Nadie dijo eso. No, 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 yo no dije eso. Pero yo estoy más con lo que dice Álvaro. Mira, hoy que no tenías asegurado tu boleto, tu primer lugar, vas con Messi. El último partido, perdóname, ya no importa, ahí descansa Messi, ahí descansa Lionel Messi. Yo te digo hace rato, entiendo que viene Mestalla, van a enfrentar al Valencia para tratar de separarse más, porque si no el Valencia les va a cortar a un punto. Pero tú tienes a tu mejor, utilízalo mientras no tengas nada seguro. Ya el último juego descánsalo. No, bueno, pero el último juego. Además no está seguro Messi no ha firmado. Las rotaciones sí se valen, pero nada más en el último juego. Cuando esté asegurado. No, no, espérame. Claro. No, no, el chiste de esto, el cálculo no es tan fácil, por eso no todos dirigimos. Por eso no todos somos preparadores físicos. A ver, Osorio, pláticame. No, 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 no es que sea, no, a ver. No es Osorio, que te lo platique Zidane. Y lo dice Cristiano, llegué descansado a la final de la Champions. Ahora, no es poca. No van a descansar en el último a Messi. No, pero no es poca, ahorita tienes, te estás jugando contra el Valencia a la Liga. Entonces, a ver. A ver, espérame, 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 espérame. Yo no estoy diciendo. ¿Y con la Juve el boleto? Yo no estoy diciendo, no, estabas mucho más cerca de clasificar hoy que lo que tenía el Barcelona. Y si te gana la Juve, se va arriba. No, y si te gana el Valencia. Y conseguí el boleto, eh. Y si te gana el Valencia, a ver, espérame, a ver, el partido más importante, les guste o no les guste, es el que sigue, es el de la Juve. Ahora. No, 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 el que sigue era este. ¿El de la Juve? No, no, pero hace rato era este. Y no usó a Messi. Es el de la Juve, dije. Este, este, pues este. Por eso este de la Juve, es el partido más importante. Ahora. 45 minutos. Si 45 minutos tenemos que sacar las papas del horno, meto a Messi. Si no, le doy, precisamente como le gané 3-0 y le di un paseo, yo creo que sin Messi le puedo dar un paseo. Ok. Y le ahorro piernas a Messi para Mestalla. Yo creo que es lo que planearon. No estoy diciendo, está bien que el Barcelona se conforme. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Yo no digo que ser guardiolista es lo máximo del fútbol. Pues ahorita lo estás defendiendo. Déjeme ver lo que voy, déjeme ver lo que voy, déjeme ver lo que voy, eh. Espérese, espérese que apenas vuelve el aperitivo, eh. No digo que por, no digo que quienes leen dos libros de Guardiola ya saben de fútbol. No digo que quienes hayan visto al Barcelona sepan de fútbol. Ni proponerte a títulos. Ni digo que se pueda replicar constantemente lo que hizo Guardiola con el Barcelona porque tampoco él pudo replicarlo en su momento, sobre todo la temporada pasada con el Manchester City. Y con el Bayern ya no consiguió Champions. Ok. Pero si yo a usted le doy estos elementos, ¿usted me los va a echar atrás? Hoy no jugó atrás el Barcelona. No, yo sé que no. Hoy no jugó atrás el Barcelona. Esa es otra pregunta. Yo sé que no. Yo ni otro partido. No, yo no sé que no. No, no jugó atrás pero sí fue una alineación más. Pero bueno, a ver, a ver, si no está Messi, si no está Messi vas a jugar forzosamente en algún punto 10 metros más atrás. O sea, si no está Messi, claro, el tipo echa para adelante el equipo. Yo lo único que digo es la planeación del Barcelona supongo que fue pensada precisamente lo que tú dices, en Mestalla. Hoy tenemos a la Juventus, con un punto clasificamos, le vamos a dar 45 minutos. Si vamos ganando 2-0, Messi no juega. Si vamos 0-0, Messi juega. No me parece un pecado capital. No puedes pensar en Mestalla cuando tienes a la Juve, la Champions. No, no, espérame. Hasta que acabe. No, no, es que no estoy pensando, no nada más estoy pensando en Mestalla. Estoy pensando en las piernas de Messi para cuando sean las semifinales de Champions. Estoy pensando en las piernas de Messi para cuando sean las semifinales de Champions. Descánsalo en diciembre en la Champions, en el último partido. No, 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 no. No, bueno, es que ahora me juego la liga en 5 días. Entonces, sí se vale, o sea, o el preparador físico, el doctor, el kinesiólogo y Valverde. ¿Tú crees que lo planean como en el llano? Sí, dígame una cosa. Si yo a usted. Por eso, pero me acusaron de Catenacho. Me acusaron. De lo que dijiste que era un honor que te acusaron. Por ganadores. Me acusaron de todo solo porque dije que seguramente se planea de cierta manera en el seno del Barcelona. El que hoy Messi no inicia los primeros 45 minutos no quiere decir que el Barcelona estuviera que conformar. O sea, por eso es ser defensivo, antiestético. Yo lo que te acuso es de pensar que piensas primero en un partido que va después al que va inmediato. Porque aunque digas la Juve, no, pero es que las piernas y la liga y Mestalla. Y entra me da para calcular, porque voy primero de grupo. Ahora hay otra cosa. ¿Por qué tienes que calcular? Ya no eras primero. ¿Por qué no ir por todo? ¿Por qué calcular? ¿Por qué pensar? ¿Por qué la calculadora? Álvaro Morales y Corcuera. No, no, Brujo. Álvaro Morales y Corcuera. Usted, que ama el béisbol. Sí, señor. ¿No calculan? Usted, que ama el box. ¿No calculan? Bueno, tenías que calcular. ¡No, no, no! Son otras disciplinas. En todo hay una estrategia a seguir. Tenías que calcular también, mira, 11. Y ocho puntos. Bueno, calificó en primer lugar el Barcelona. ¿Dónde está el conformismo? Calificó en primer lugar el Barcelona. Así como el gol es el táctico, el resultado es el táctico del comentario. Y los puntos. No, no, no. Pero, a ver, a este Barcelona, y ok, los hubieras no existen. El primer partido no vas a alcanzar a Messi. A este Barcelona al que acusan, la gente anti-Barcelona acusa de que no, de que les ayuda el árbitro. Hoy no le marcaron un penal. Hoy les ayudó. Hoy les ayudó. Hoy resultan beneficiados. Sí, hoy les ayudó. Hoy, hoy porque saca este resultado, tú al final dices, salvándote, como buen abogado, como buen abogado, dices, al final estamos clasificados. No, no. Pero yo quiero caer al ejercicio, al resultado. Como mejor fiscalista, tú, como mejor fiscal, perdón, como mejor fiscal, como mejor fiscal, tú estás llevando la plática a donde yo no la llevé. O sea, yo no estoy diciendo, yo no estoy, el resultado quedaron 0-0, yo no estoy hablando del resultado. Pero estuvieron a punto. Yo estoy hablando de que calificaron en primero y me dicen que no te puedes conformar. Porque no estaba seguro eso. Pero vas a ver 45 minutos, los 45 minutos. Oye, no me vayas a salir con que tú sí jugaste fútbol y yo no, ¿eh? No me vayas a salir aquí con esas, nada más. Tú también no vas a salir con las que... Me dijeron una buena, ¿eh? Es que ustedes no jugaron fútbol. Es que ustedes no estuvieron para la televisión. Y yo pregunto, ¿entonces para qué los traemos? ¿Entonces para qué los traemos? Nada más pregunto yo, ¿para qué los traemos? Ah, ¿verdad? Mejor vayamos a lo que estábamos. Vamos a lo que estábamos. Yo me hago cargo de lo que yo vi. Sí, 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 sí. Bueno. Y soy responsable de lo que hago, no de lo que dicen que hago. Sí, también. Entonces, yo quiero pensar, Jorge Pitra Santa, que el rey Juan Carlos es un cholista recalcitrante. Sí, sí, definitivamente. Que sacó el resultado. El Atlético de Madrid termina ganando 2 por 0 su partido ante la Roma. Qué bueno que lo conceptualizas así. No ganó. Sacó el resultado. Sacó el resultado. Le ha ido muy mal en su nuevo estado. Oye, pero los fiscales sí son así, o sea, ¿en qué punto, en dónde, en qué materia, en qué constitución, en qué reglamento dice que es malo y que te pueden enjuiciar por ser pro Cholo, por ser el papá de Matosas, por ser pro Ricardo de León, que no fuera el caso. Oye, pero Tuca tiene torneos en los que es líder de goleo. Tiene el campeón de goleo. Es el menos goleado, o sea, se llama equilibrio, o sea, es un pecado ser equilibrado. Y entonces te encanta el Atlético de Madrid. ¿A ti no te gusta el Atlético de Madrid del Cholo? Te gustaba más antes, ahorita. Pero del Cholo. Pero del Cholo. Con el Cholo. Ah, bueno, entonces sí dime que del Cholo. No, los que los llevó dos veces a final de Copa de Campeones, entonces sí digan, o sea, es pecado ser, ¿de verdad no te gusta el Cholo? No. ¿Sabe por qué? O sea, ¿te gusta Gémez? ¿Te gusta Gémez? No, tampoco, tampoco. No, no, entonces ya no entendí. Tampoco, tampoco. El que siempre... Usted acaba de decir algo muy importante. ¿Es malo ser equilibrado? ¿Es malo ser equilibrado? No, pero es muy aburrido. Los excesos se me... Entonces por eso es un desequilibrado aquí el señor. Por eso es un desequilibrado el bujo. Yo hablo como lo que soy, yo como persona de ser. Oye, y normalmente cuando vamos a lo de la sangre sí nos divertimos, ¿eh? A ver. ¿Y por qué no agitan, digo? Es que no te dejan, no te dejan, no te dejan. Cuando compartimos las viandas. Sí, señor. ¿Acaso pedimos ensaladita? No. No. Eso nomás llena a Lope, digo. Eso nomás llena a Lope. Entonces, eso tiene el fútbol del Cholo, sí, lo puede ser equilibrado. No, no, no. Pero al final no es la gran... No, no. La gran comelona. No, bueno, oye. Al final no. No es el platillo sabroso. No ha ganado la Champions. Dos finales pero no ha ganado. No, el fútbol del Cholo cuando le roba la Liga al Madrid y al Barcelona. Oye, a ver, espérame, equilibrado. Puede pasar una vez. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, bueno, pero hay una diferencia de plantel. Sí, pero es el Madrid. O sea, el Barcelona nunca se lo hubiera ganado. Y le robó al Madrid en la Liga. A ver. Su majestad. Jorge Petra Santa. Me lancé, pero no. Jorge Petra Santa. Si tú... ¿Quiénes están más cerca de conseguir los resultados? ¿Quiénes proponen, atacan, ofenden? ¿O quiénes especulan y son equilibrados? ¿Quién yo considero que estás más acercado al... Más cerca del resultado? Si propones atacas y ofendes. Sí. No, espérame. Si eres... Si tienes a Neymar, si tienes a Cristiano, si tienes a Messi... Sí, depende del plantel que tengas. O sea, espérame. O sea, ¿tú crees que un boxeador se va a poner a tirar y a...? O sea, ¿tú crees que Tyson... Que Ali se hubiera puesto con Tyson al tome y de acá? No. Ali jamás se hubiera puesto... Y seguramente a Ali le hubiera ganado a Tyson por ser equilibrado. ¿Y Tyson nunca supo defender? Bueno, por eso es a lo que voy. O sea, o sea... Yo digo que depende del plantel que tienes. Pero también tu idea futbolística te hace, como director técnico del club, armar a tu equipo, ¿no? Sí, tú... A ver, ya estamos especulando demasiado, pero yo no creo que el Cholo, por ejemplo, con el Barcelona que tuvo Guardiola lo hubiera hecho jugar como lo hizo el propio Pep. Yo tampoco lo creo. Y digo, ya es demasiada especulación, falta la sangre de Cristo para que... Dificilmente creo que si tiene posibilidad de armar plantel, armaría algo así el Cholo Simeone. Usted que en su casa tuvo pipa y guante en toda cuestión de literatura, filosofía, etcétera, etcétera. Ortega y Gasset decía, el hombre es él y sus circunstancias. Señor, cierto. Perdón. O sea, obviamente, Pep, su mentor es Cruyff. Es otra escuela. La del Cholo, pues es Bilardo, fue el primero que lo llevó. Es Basile, pues es otra escuela. Además, hay una... Hay una parábola bíblica que me gusta mucho. Pero las circunstancias son distintas. La de los talentos. Claro, las circunstancias son distintas. A ver, dinos la parábola. Le doy tres monedas a usted, tres monedas a usted, tres monedas a usted. Las hacemos invertir, menos uno de nosotros tres. Y el papá lo regaña porque le dio tres talentos y al final no lo supo reinvertir y ganar. Pero esa conversación requerirá sangre de Cristo, Juan Caminante y Johnny Crowe. Más sangre, sí. Y un mucho del de consagrar. Sí, señor. La pausa. Encalla y escucha. El último classo cast clásico en el azul. Sí. Mirad, porque ahí ponen arañas en la calle de Indiana, ¿eh? ¿Qué pasó? El PSG imparable. Este es mi caballo. Este es mi caballo para la Champions. Se lo echan en cuartos. Ahí.